Música Hola, yo soy Katy y tú estás en Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Street vamos a aprender a hacer esta preciosura que ves aquí, estas dos. Que son unas cestas que están hechas con unos palitos que ves aquí están hechos de papel. Y luego están envueltos con publicidad. Como ves son muy muy bellas, son preciosas y la verdad es que son súper económicas y súper fáciles de hacer. Son reciclando como siempre y son un precioso regalo. Lo puedes vender o lo puedes utilizar como siempre para ti, para tu casa. Y bueno, antes de pasar a esos materiales y al procedimiento, me gustaría pedirte que si al final de ver el video, este video te gusta, pues que me regales un like. Que te suscribas a mi canal, es ahí en esa barrita de abajo en donde pone suscribirse, es totalmente gratis. Es un cuadrito rectangular rojo que dice suscribirse. Que me sigas en las redes sociales, que compartas este video con tus amigos y además puedes dejar tus comentarios y sugerencias que la verdad es que suelen ser de muchísima ayuda. Estos comentarios los puedes dejar aquí debajo. Ahora vamos a pasar con los materiales y con el procedimiento. Estos son nuestros materiales. Lo primero hoja DIN A4, un trozo de cartón. Yo he hecho dos tipos de cesta. He hecho una que es con foamy y la otra la he hecho con hojas de publicidad. Si vas a utilizar hojas de publicidad, tienes que utilizar muchas, 30 o 40 hojas de publicidad, o sea, más o menos. También estas agujas que son de tejer, tú puedes utilizar cualquier palito grueso. Esta tiene 9 milímetros. También tijera, un pincel, un trozo de, o una servilleta, cualquiera, no tiene que ser decorativa, o también papel de baño. También barniz acrílico. Estas tiras cuadradas de papel que yo las pinté con rojo, pero tú puedes utilizarla. Yo es por la cesta que hice. La he pintado con rojo, pero tú puedes utilizar lo que, o sea, si no te hace falta, pues no la use. También para, si utilizas hojas de publicidad, vas a necesitar la cola blanca, pegamento de madera no, cola blanca. Y también vamos a necesitar la pistola de silicona. Ahora vamos a pasar con el procedimiento. Lo primero que haremos serán estas piezas. Para ello, lo que vamos a hacer es coger así nuestro papel, lo vamos a doblar en dos, nuestro papel de oficina. Y si quieren que le quede un poquito más perfecto, esto tiene un poquito más de trabajo hacer esto, pero es solamente si quieren. Esto no es, no le va a dañar el trabajo. Entonces simplemente es ponerle un poquito de pegamento así una vez que la tenemos doblada, para que no se nos, cuando lo vayamos a envolver, pues que no se nos quede, no se nos vaya para los lados. Y ahora lo que vamos a hacer es envolver esto así. Y antes de pegar, lo que vamos a hacer es tratar de bajar esto para que quede todo a la par. Así. Y esto lo vamos a pegar con pegamento por los dos lados. Primero por aquí y luego, claro, lo pegamos por el otro lado si no hubiésemos pegado ya. Bueno, también si aquí se está despegando. Y ya lo tenemos así. Y como esta vamos a hacer mucha, una buena cantidad. Cuando ya tenemos nuestros palitos así, cuando ya tenemos la cantidad de palitos que queremos, lo que vamos a hacer es esto. Ustedes ven aquí, para ello, yo he utilizado publicidad, pero como no me va a alcanzar, he cogido un papel que se parezca un poco porque no he encontrado, se me acabó. Si ustedes van a utilizar publicidad, pues traten de que sea mucha con la misma hoja, que fue lo que yo hice, pero aún así me faltó. Entonces, lo que yo he hecho es, lo que voy a hacer es esto. Yo cojo así un poquito de pegamento. Yo tengo aquí un trocito de papel de regalo. Y lo que voy a hacer es coger así un poquito de pegamento. Envuelvo así mi palito que he hecho. Voy a tratar de que este pegamento me pegue en esta punta. Y voy a coger más pegamento y le voy a poner aquí por estas orillas y un poquito por el centro. Sobre todo por el centro. Sobre todo por las orillas, quise decir. Y lo que voy a hacer es envolver esto. Así de fácil lo envuelvo. Y una vez que lo tengo envuelto, lo que quiero hacer es tapar un poco estos huecos que me quedan. Y para ello lo que hago es cortar con la tijera así. Y con la punta de algo voy a introducirle estos restos por aquí, por ese hueco. Y lo mismo voy a hacer desde el otro lado. Y como esto, cortaré una buena, haré una buena cantidad. Y para hacer la base lo que vamos a hacer es coger así un palito. Vamos a medirlo así. Y vamos a cortar así al tamaño. O sea, vamos a poner todos nuestros palitos. Lo vamos a poner así a largo. Esta es una forma fácil para determinar el tamaño de la base. La cantidad de palito que vamos a hacer. Yo voy a coger esta cantidad solo. Y le voy a poner así porque se me han acabado las publicidades de ese tono. Lo que voy a hacer es medir así y cuando ya llego aquí le dejo como medio centímetro y corto. Entonces yo he cortado un alambre un poquito más largo que esto. Voy a coger ese alambre y lo voy a introducir dentro del palito. Y ahora lo que voy a hacer es atarlo. Lo voy a unir, por eso lo dejé un poquito más largo que el palito. Cojo mi pinza y voy a envolver esto. Y ya que tengo así atada la base, lo que voy a hacer es coger así el nuestro palito. Lo voy a poner así y voy a tratar de que me quede así a la mitad. Cuando lo tenga ya así a la mitad voy a coger esta parte de aquí, una de las partes, no importa cual sea. Y voy a doblar así para darle forma de corazón. Y yo ahora para taparle un poco aquí el alambre lo que estoy haciendo es ponerle un poquito de, le estoy poniendo pegamento aquí y le voy a introducir otro palito así suelto sin alambre por aquí dentro. Bueno, para que esto, es solo para tapar el alambre que está por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí, porque como no se tapó bien, le voy a poner aquí un poquito de pegamento, como una tirita así de papel, como si fuera calta pesta. Y le voy a poner aquí en donde está, como esta parte no se va a ver, todo esto es tapado. Es simplemente para tapar el alambre. Entonces, por eso le estoy poniendo así. Teniendo ya mi corazón así, yo he hecho estos círculos y lo que voy a hacer ahora es coger así un poquito de pegamento y le voy a poner por aquí, por esta orilla, por ejemplo. Y aquí, como esto va así, lo voy a introducir. Es para rellenar, para que mi base esté, para que tenga una base, claro. Y entonces lo que voy a hacer es que le voy a ir pegando, donde quiera que vayan a ir pegados, de alguna parte, le voy a ir poniendo pegamento. Ustedes si quieren lo pueden hacer con silicona caliente, que es más rápido. Pero yo lo hago con pegamento, porque el papel con pegamento, una vez seco, es mejor. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es a estos huequitos que ven aquí los he rellenado con circulitos de papel y lo que estoy haciendo, bueno, rectangulitos. Y ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de pegamento con agua a todo esto. Si quieres también le puedes hacer tapa, yo la tapa la voy a hacer diferente, no la voy a hacer así, la voy a hacer con cartón. Y lo que voy a hacer es coger así un trozo de cartón, voy a marcar y le voy a marcar también medio centímetro, un poquito más afuera, para poder tapar. He cortado ya mi corazón, así como ustedes pueden ver, que le he puesto así el centímetro y medio. Lo que estoy haciendo ahora es ponerle silicona, porque he cortado aquí unas tiras de un centímetro y se las voy a poner aquí. Y cuando ya lo tengo así pegado, lo siguiente que yo voy a hacer es darle cartapesta a todo esto. Esto para darle una firmeza y una dureza a este cartón y a lo que he pegado aquí. Cuando se ha secado lo que vamos a hacer es pintar, yo le estoy dando un rojo y este mismo tono le voy a dar a la tapa. Cuando ya tienes todo así hecho, lo siguiente que vas a hacer es pegar. Para pegar lo que vas a hacer es buscar el que tenga esto más tapado y vas a coger así la pistola de silicona y le vas a poner silicona caliente. Y lo vas a pegar, yo lo voy a pegar aquí, voy a poner este, porque si me falta uno le pondré uno de estos aquí. Entonces por eso estoy pegando ese ahí. Y voy a ir pegando así, buscando ese lado que esté más tapado, lo voy a ir pegando así. Y voy a ir pegando así. Y otra forma de hacer tu cesta es envolver los palitos con goma eva, por ejemplo. Entonces lo que vas a hacer es cortar así un trocito que cubra todo tu palito, pero que no, pero que en la parte de arriba no te sobrepase. Lo que vas a hacer es ponerle así un poquito de silicona caliente. Lo vas a pegar así al palito. Vas a darle vueltas. ¡Gracias! 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 Y así voy a ir poniendo así antes de ponerla de aquí. Antes de tapar esta lo pongo esta de este lado para que puedan para que quepan bien. Si tu haces tu cesta así con papel de publicidad unas vez que ya tú has terminado de hacerla lo que vas a hacer es dar también para proteger a tu publicidad. publicidad le vas a dar así dos capitas de barniz acrílico esto es una forma de protección para si le tienes que pasar el polvo y eso porque sabes que está este papel es muy muy frágil entonces le da estas capitas de barniz para protegerlo teniendo ya nuestra cesta así lo que vamos a hacer es decorarla un poco más y yo lo que voy a hacer es ponerle estas flores que están hechas y bien aquí tenemos ya el fruto de nuestro trabajo estas preciosas esta que ves aquí que como ves quedan preciosas esta por ejemplo yo le había pasado unos pinceles secos pero después por aquí vi que quedaba mejor así así que la dejé así por aquí como ve esta ha quedado un poquito torcida por la forma en la que hice los palitos porque los palitos que hice con esta no lo hice como te lo enseñe en el vídeo entonces por eso lo tienes que hacer así para que quede en todo el mismo grosor entonces es por eso se ha torcido un poco pero la verdad que aún así está preciosa a ésta le corregido un poco poniéndole estas cintitas por aquí pero en algún sitio de la silicona se me ha pasado simplemente tenía escasez de goma eva y aquí también han tenido escasez de publicidad por eso no le puse uno dentro de otro como hice aquí pero la idea es hacerla así como este corregirlo para que se tape todo el otro papel bueno yo espero que este tutorial te haya gustado que te animes a realizarlo que si lo realiza que me compartas la foto en el facebook quiero agradecerte el hecho de que hayas llegado hasta aquí y bueno recordarte que yo publico vídeo los lunes y los jueves también quiero pedirle disculpas a las personas que me han hablado en la semana en la semana anterior de de este diciembre es que he tenido inconvenientes porque he tenido que viajar a madrid porque estoy en la universidad estudiando y entonces yo estudio online pero para cuando tengo que ir a los exámenes pues tengo que ir a madrid una semana y ese tiempo no tengo en internet y ni tengo medios para contestar entonces por eso me me tardo yo siempre lo más que puedo tardar son dos días en contestar yo siempre contesto bueno agradecerles también su comprensión por si en algún día fallo y no puedo publicar los vídeos y bueno muchas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final y será hasta el próximo tutorial bye bye y ¡Gracias!